A veces, uno trae un pasado, güey, que no lo saca, güey, que no lo saca. Por ejemplo, a mí se me hace bien feo, güey, tener unos padres que se andan peleando, güey, en frente de ti, güey. Sí, güey, eso también es feo. Yo, gracias a Dios, güey, violencia, golpes en la familia nunca hubo, güey. Y si hubiera habido, pues uno brinca en caliente, vas a defender a la mamá, porque... Sí, güey, güey. Pero esas cosas, güey, yo creo que a uno le cala más ching, güey. Le cala, güey, porque yo miraba a Legata, loco, y no, hombre, hubiera visto cómo me ponía, güey. Porque no sabes ni por qué lado irte, pues, y te debilita, güey, quieras o no, pues imagínate, se va tu papá o se va tu mamá, pues te va a doler. Sí, pues eso siempre, yo digo que eso es lo que siempre me ha llevado al pedo, güey. Porque, porque mira, mi papá, la neta, conmigo nunca se portó mal, ¿me entiendes? Al chile, pero nunca se portó mal. Y, por ejemplo, yo porque se peleaba con mi mamá, y yo decía, pues, ¿cómo se va a pelear con mi mamá también, me entiendes? Y una vez, como te dije ahorita, yo una vez le pegué un m*** en la nariz, güey, le reventé la nariz, güey. Y siempre eso, me acuerdo de eso, pues, y en sarra, ¿me entiendes? Entonces, no hay o por qué, pues, mi mamá es mi mamá, ¿sí, me entiendes? Y mi papá, pues, a huevo, que también es mi papá, entonces, no hay o qué hacer, pues, a veces, ¿me entiendes? Y eso es lo que me lleva al pedo, pues. ¿Qué tienes que decirle a tu papá ahorita, güey? No, pues, pedirle disculpas, güey, la neta. Imagínate que te esté viendo el viejo, que te esté viendo, güey, porque créeme que ha pasado, güey. ¿Qué le dices al viejo? No, pues, le pido una disculpa, la neta, por lo que hice, sí la cagué mucho tiempo, ¿me entiendes? Y la neta, llegarlo a golpear, ¿me entiendes? De un padre, no, no, no se golpea, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, el padre es el padre, y si el padre lo regaña, uno tiene que aguantar la mierda calladamente, porque el padre es el padre, ¿me entiendes? Y padre, solo hay uno, güey, y sí me arrepiento de eso, la neta. Pero, pues, la neta, no he tenido la chance de decírselo, pues, porque nunca lo he mirado, pues. Y sí me arrepiento de eso, güey, de que la cagué de un suelo con él también, ¿me entiendes? Y yo no lo he mirado. ¿Nomás esa maldad le hiciste a tu papá? La neta, no, güey. ¿Qué mal le hiciste? Mira, me llegué a pelear con él porque todo el tiempo lo miraba peleándose con mi mamá. La neta, al chile, al chile pinto, la neta. Una vez, bueno, no nomás una vez, un chingo veces. Mi jefe tenía un chingo de cajas de herramientas y todo el pedo. Y como ahí en el barrio hay varios talleres de soldadura, hay varios talleres diferentes, de mecánica y la verdad. Le empecé a agarrar herramientas, güey, a vender la herramienta, le empecé a vender la herramienta. Y, pues, hasta que le desocupé a la verdad, güey, las cajas de herramientas. ¿Lo vaciaste? Sí, güey, lo vaciaste sin nada, la verdad. Neta, si el chile, tenía dos máquinas. Bueno, tres máquinas, una maquinita esa de esas grandes para cortar el sacate. Y dos, mi papá le decía, güiro, dejas que vende la mano. Entonces le vendí las dos máquinas esas, güey. Y, pues, así fue como le hacía, de repente, un chingo de maldad le hacía alguna vez. ¿Cuánto te dieron por esas máquinas? La neta, la neta, güey. La vendí en 200 pesos, güey. ¿Cada una? Cada una, güey. ¿Dónde estabas, hijo de la chile? Esas madres son caras, güey. Yo sé que son caras, pero tú sabes que cuando uno anda a drogar, es bien pendejo, pues. O sea, mira, ¿lleva los planes de venderla? No, pues, la guanda es unos 500 mil pesos. Dice uno, ¿me entiendes? Pero ya cuando no hayas en dónde venderla, que el primero que te... ¿Qué onda, loco? Y si miras que no, pues, traigo más que 100 pesos, loco. No, pues, dame 200 perdidas, loco. Y así, ¿me entiendes? Que miras que ya no hayas en dónde, la vendes a la 200, 100 pesos por comprar lo que era, ¿me entiendes? La neta, el chile. Yo así la decía, la neta.